Acá estamos entrando a la iglesia, donde el agua lo ha inundado completamente. Están los pastores, el grupo hermano que ya está un poco temeroso para poder pasar, así ha quedado la ciudad de Guarme. Y ahí desaparece uno. ¡Guau! Fango abajo. Se puede hundir, ¿no? Esto ha sido a partir de la una de la mañana, de tal manera que la gente no ha tenido tiempo de sacar nada. Y ha subido. Ahorita ha bajado, no considerablemente. El agua más o menos va hasta acá. Aquí ya está en la ciudad. Por ahí, la gente nos daba así para sacar las cosas. Sí, pastor, porque es fango. Tengan cuidado. ¡Oh! Se hunde, ¿eh? No, 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 no.